Y llegó el momento, por fin vimos una de las pruebas más esperadas del desafío 20 años. Los tres semifinalistas se enfrentaron en el boss de tierra. Wajira, Kevin, Darling, Sensei, Jerry y también Caroline. Tuvieron una prueba bastante difícil al inicio de la prueba. El equipo PIB se ayudó entre sí, se están ayudando a empujar esos baúles tan pesados que llevan en el arrastre. Hubo un momento de tensión cuando luego de pasar por un charco, Jerry había sacado la llave, que no era una llave equivocada, y volvió y la tiró al agua. En ese momento a Sensei y Darling le tocó volver a buscarla. Y después de ahí ya Jerry, Caroline, Wajira y Kevin nos siguieron ayudando. Kaken inició individualmente y vimos cómo para pasar a una pista donde tenían que subir unos cubos en torre, Sensei y Darling tuvieron muchos inconvenientes, se les cayó. Kevin y Wajira fueron más inteligentes, supieron cómo montar los cuadritos encima de otro, y pudieron pasar de una vez muy rápido y fueron los primeros en tirar los balones. Luego Sensei y Darling les copiaron, aunque tuvieron un poco de dificultad también para tirar los balones, pero Jerry y Caroline se quedaron ahí mucho rato. Eso fue lo que les hizo perder más tiempo, tanto tiempo que Wajira y Kevin llegaron, encestaron y fueron los primeros en terminar, y seguía Sensei y Darling. Sensei se demoró muchísimo en definir. Luego era el turno de Darling, mientras que Caroline y Jerry apenas estaban llegando a la zona de... Mientras Jerry y Caroline subían ya a la última parte para llegar a la definición, Darling definió y se convirtieron en los segundos clasificados a la final para acompañar a Wajira y a Kevin. Definición.